Ahora sí hemos vuelto Vamos a Continuar con el Mario Y siempre lo dejo en el mismo punto en el que de repente Tenemos que ver historia de la princesa, pero bueno, sí Es que siempre es bueno, si terminas en el final del capítulo Pues tiene sentido y tal, ¿no? Pues nada Me pregunto qué está haciendo Mario Pues más que tú, ya, con poco ¿Estará herido? Estoy preocupada por él Ay, dame objetos Desde el otro día tuvimos pocos objetos Aunque me cueste mucho decirlo Tenemos que gastarnos los dineros Estará bien, princesa Pero dame un poco de dinero para comprar objetos Que no gaste el mío Seguro que está salvando a las estrellas Sí, tienes razón, Centella Es lo que hace, ya tenemos experiencia Lo hicimos en el Mario RPG Debo ser fuerte Tengo que concentrarme en salir de aquí Pero hay millones de guardias Hombre, millones Tampoco exageres Detrás de su puerta Y le será imposible escapar por la ventana ¡Eres de papel! Mario ha caído de muchas posiciones elevadas Pero como es papel, ¿sabes? No le ha pasado nada Prueba Oh, espera un momento Aquí solamente se acuerdan que son de papel cuando les conviene Recuerdo que el ministro Dijo que había un pasadizo secreto en esta habitación Centella, ayúdame a buscarlo ¿No sabías que había uno y no sabías dónde está? Buena idea Ah, problema Peach no tiene el botón de correr O de dar vueltas Eso es malo Hola ¿Qué? Princesa Peach Sabes que no puede salir de su habitación Lo siento, pero tiene que volver allí Es verdad En el... Nunca hice esto en el original, seguramente Eh... ¿Está bien, princesa? ¿Le han hecho daño? Estoy bien, gracias, gente Ya ha sido una estupidez Debo tener más cuidado No parece que pueda salir por esta puerta No, si ya me ha quedado clarito La chimenea Qué agradable Tan grande y tan calentita Y tan sitio perfecto para poner una puerta secreta ¿Una chimenea? ¿No es sospechoso? No Son las vidas de los ricos Ya te acostumbrarás ¿Eso crees, centella? Eh... Si es cierto En el Mario... Cámbiate de traje En el Mario RPG nos enfrentamos a los Power Rangers En el... Y en este juego nos enfrentamos a las Tortugas Ninja Lo cual es... Es curioso Es bastante paralelismo Claro que también te voy a decir Los Power Rangers Lo entiendo Porque en Japón Los Sentai Está a la orden del día Pero las Tortugas Ninja en Japón El juego este Al fin y al cabo es japonés, ¿no? O lo desarrollaron fuera de Japón Es que no tengo ni idea Pero las Tortugas Ninja No las asociaría... O sea... En Japón No sé si serían tan conocidas Fuera de Japón O sea, en lo que es América Europa Lo absoluto máximo En su época En los años 90 Según nos ha nacido Crecio en los 90 Vamos Las Tortugas Ninja No es que era Konami hizo arcades De las Tortugas Ninja Eso es verdad Pero hizo... Pero les pedían A las empresas japonesas Rollo Konami sobre todo Hacer muchos juegos de... Cosas... Americanas Y europeas El juego del Rey León Aladín Claro que Disney en Japón Sí que tiene mucho tirón también Lo que no sé Si hubo también Fiebre de las Tortugas En Japón En Asia Es que parece como raro, ¿no? Los Koopas se prestaban mucho A la parodia Ya, no sé, no sé Pero es curioso, ¿no? Me pregunto si las Tortugas Llegarían a Japón Con cierta fuerza Porque, ya digo En Europa Y en América En los 90 No era... O sea, es que era Era lo máximo No había nada Que se pueda comparar A las Tortugas Ninja En los 90 Así de claro Estoy seguro Que a un chiquillo Pequeño en el colegio Le preguntas por Mario Y a lo mejor no lo conoce Pero le preguntas Por las Tortugas Y estoy seguro que sí O sea Fue Literalmente Lo máximo En lo que viene siendo Los dibujos Para los chiquillos No sé Pero bueno Por eso la referencia es común No sé cómo hubieran sido En Japón Si tuvieran mucho tirón Hay tantos vestidos Pero todos son iguales No son iguales Cada modelo es distinto Y son muy modernos Lo que tú digas Princesa No sabía que te ponías maquillaje No noto el cambio ¿Te has puesto una capa de maquillaje Encima de otra capa de maquillaje? No es hora de dormir Sí, sigamos buscando Tírate por la ventana Eres de papel Lo curioso de las Tortugas Ninja Es que a los creadores originales No les gustó Mucho lo que viene siendo La interpretación de las Tortugas Ninja De los dibujos Porque el cómic No tenía nada que ver ¡Oh, mire! Hay algo bajo este cuadro Si es que estaba claro Ahora Si la chimenea hubiera estado apagada Lo entendería Pero vale Estando encendida No sabía que el botón También apaga la chimenea Digo que a lo mejor ¿Sabes? Sea de mentira ¡Sí, genial! Podemos ayudar a la habitación Esto tendría que estar todavía quemando Pero vale ¡Oh! Y esto con todo el ruido Que está haciendo No se va a enterar nadie ¿Dónde estamos? El cómic era súper violento Al principio Bueno, luego Las Tortugas de los 90 Lo que es la película De la que ya hablamos También era así Más o menos ¡Eh, mire esto! Al parecer alguien se ha dejado Aquí un diario privado ¿Lo leemos? ¿Leer o solo un poquito? Ah, le gusta hacer esas cosas ¿Verdad? En fin Vale, pero no haga ruido Veamos Día O Mes O No Día no sé cuánto Del mes estrella Soleado Hoy fui a Refugio Estelar A robar la Varita Estelar Ahora soy invencible ¿Por qué se ha dejado Bowser el diario? ¿En nuestro castillo? Tiene su propio castillo Debajo de nuestro castillo También capturé Esos siete estrellas Por las que ya No me van a molestar más Vaya Ha sido un día muy duro Y estoy hecho polvo La cena estaba buena Pero un poquito sosa Creo que sé quién ha escrito esto ¿Seguimos leyendo? Vaya que sí Vale, continuemos Es la película De todas formas Por cierto Lo bueno que tiene la película De las Tortugas Ninja De los 90 La traducción El doblaje De lo que ya hablamos El otro día Es que por lo menos Se resolvió la duda De Ya podemos Ahora mismo Lo bueno es que nos dan munición Para poder terminar Con todos los debates típicos No, el doblaje mexicano es mejor No, el doblaje argentino es mejor No El doblaje español es mejor Hasta que nadie Ofrezca Algo que supere Al doblaje de puta madre De las Tortugas Ninja Podemos acabar con todas las discursiones El mejor doblaje Era el español Por lo menos En lo que se refiere a las Tortugas Ninja No podemos decirlo de los Simpsons Porque ahí la gente Ya acaba apuñalándose De verdad por las calles Pero Pero por lo menos En las Tortugas Ninja No hay No hay discusión posible Hasta que no hagan Un nuevo doblaje A lo mejor Y digan alguna Barbaridad más grande Eh ¿Por qué te interesa tanto El tiempo que hace? Dublado Nublado Y luego soleado Hoy ha sido un gran día Hoy ha sido un gran día Diario He usado mi castillo Para subir hasta el cielo El castillo de Peach Luego he entrado en el castillo de Peach Y he derrotado a Mario Y he dejado el diario aquí Increíble Lo sé Fue divertido Y hay más Luego secuestrar a Princesa Peach No podía ser más feliz Diario Espero gustarle Eh Entonces aquí en este juego Ya empiezan con el rollo Princesa Peach Es el diario de Bowser No digas ¿Qué hacemos? ¿Seguimos leyendo? Vaya que sí Soleado Los hermanos Koop Han sido rodados por Mario Diario Y han liberado Esa estúpida estrella Que tenía prisionera ¿Qué tal? Las últimas noticias ¿Eh? Estoy tan enfadado Que casi no puedo escribir Oh Soy Mario Soy grande Fuerte Bueno y valiente Le odio Pero no me preocupa Es imposible que Mario Salve a la estrella prisionera En ruinas seco seco ¿Al desierto ya? Primero tendrá que resolver El misterio de las alienas Y luego encontrar ruinas Seco seco en el desierto Seguro que ni siquiera Sabe ir al desierto La discusión de los doblajes Y la de los Simpsons En particular Pero sobre todo Es ahí cuando se encienden las Cuando se encienden Las discusiones De los doblajes Sobre todo es con los Simpsons Es Es con el Con el que te has criado Si es que no tiene más Pues yo he crecido Con este doblaje Pues me gusta más este doblaje Eso es todo Realmente Te acostumbras A lo que oyes Repetidamente Es como que Por ejemplo Yo me pongo a ver ahora A lo mejor un capítulo De los Simpsons en inglés Y es como Dios me suena raro Es como que las voces No me pegan a los personajes Y son las originales ¿A que te mato? Seguro que ni siquiera Se va a ir al desierto Perdón Así que no me preocupa De hecho estoy tan tranquilo Que me voy a ir a la cama Ruina Seco Seco Está en medio El desierto Seco Seco Ya el nombre me ha dado la pista Ahí está Presionada De las honorables estrellas Centella ¿Podrás encontrar a Mario Y decirle eso? Sí por supuesto Princesa Peach Oye y que pasa Si no leo el diario O si decido dejar de leer Encontraré a Mario Enseguida Pero como no voy a leer Es Curiosear en la vida De la gente Es Hurcar Oh no No creo que me haya dejado Allá mi diario Que vergüenza Si alguien lo lee ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué hace aquí la princesa? Ah cotilla Has leído mi diario Haz como que andas en sueños O algo Rainbow ¿Será de algún problema? Sois los peores guardias del mundo No Volved a llevar a la princesa Peach A su habitación Ya Sí señor Ahora mismo Perdón al señor No Soltadme Ignoremos a la estrella Castigada sin cena Oye tú estrella Tienes que darme superpoderes Así que Rapidito Mario Sé que nos salvarás a todos Desde lo más profundo de mi corazón Te agradezco todo lo que estás haciendo Gracias Desde que me has librado de mi prisión Voy recuperando mi energía Poco a poco Siempre que me quede una pizca de energía Te ayudaré Esto te da de verdad Chetos Ahora Mario puede utilizar El poder estelar en combate Que esto Es una diferencia con el Mario RPG En el Mario RPG Me parece que las estrellas No te daban nuevos poderes O sí Esto la verdad es que Es lo más cheto de este juego Los poderes estelares Para usar un poder estrella Se necesita energía estrella Gracias Si quieres que te cuente Cómo usar los poderes estrella Sí, sí, sí Tú cuenta Dame poder Pero dame mucho Permíteme explicarte Mario Este es tu indicador De energía estrella Vale Una barrita Ahí está ¿Ves? Puedes comparar Cuánta energía estrella tienes ¿Ves? Una estrella en el lado derecho Del indicador Cada estrella marca Una unidad de energía estrella Deja de decir estrella Así que ahora tienes una unidad Ya lo he visto, sí Ahora permíteme explicarte Los poderes estrella Primero te contaré Cómo funciona recuperar ¿Vale? Este poder te permite Recuperar 5 puntos de vida Y 5 puntos de flor De una vez Eso es bueno Aunque los hay mejores Pero es bueno Es que no puedo recuperar Ahora mismo Porque ya me he curado Pero vale Uh Ah Podrías perder turnos Para recargar Energía estelar Eso también puede ser útil Rezando No me acordaba Obviamente Cada estrella que recuperemos Me da nuevos poderes estelares Ahí está la coña ¿Ves? Tanto los PC como los PF Han recuperado 5 puntos Has utilizado una unidad De energía estrella Así que ahora está vacía Luego los combates Se vuelven más elaborados Porque tienes distintos poderes Estelares que utilizar Distintos objetos Más poderes Por más medallas Al final se hace complejillo Vigila tu indicador De energía estrella Y eso Normalmente El turno de tu compañero Será el siguiente Y después le tocará El enemigo Pero como ahora Estamos practicando Supongamos que le toca Mario otra vez Vale Es el turno de Mario Ahora presta atención Al indicador de energía estrella Ha subido Ligerísimamente Al máximo Oye 179 monedas Creo que tenía más Alguien me ha robado Con todo lo que ahorré El otro día No comprando absolutamente nada Pensaba que tenía 200 Por lo menos ¿Has visto la cantidad De energía estrella Que se ha incrementado Un poquito? Sí, sí, sí La energía estrella Sube poco a poco Cada vez que comienza El turno de Mario Los compañeros Pueden rezar Con una medalla No me suena Yo pensaba Que no podían rezar Recuérdalo porque De nuevo A partir de este punto No te creas que me acuerdo Mucho más del juego Me acuerdo de un jefe más Solo de uno Y ya Y todavía no estoy seguro Que no me acuerde De un jefe Que a lo mejor sería De la puerta milenaria Recuérdalo Porque puede llegar A ser muy importante Ahora te explicaré Algo de otro poder estrella Recargar La verdad es que Me acuerdo más De la estrella milenaria Porque el de la estrella milenaria El juego de la estrella milenaria Cambia mucho Cada episodio Cambia mucho Del anterior y del siguiente O sea Varían bastante las cosas Es Bastante entretenido No me extraña Que vayan a hacer La remestación de ese Pero Aún así Está feo Que se salten el primero Ahora te explicaré Algo de otro poder estrella Recargar Recargar es un poder estrella Que permite incrementar La energía estrella Un poco más Ah sí El otro poder Que permite recuperar Más energía estrella Y tal Ahora mismo Tu energía estrella Está casi vacía Aunque estás recargándola Poco a poco Venga Ahora prueba El poder de recargar Lo malo del RPG de Mario Es recuperar media barra Fácil La energía estelar Se ha recargado ligeramente Lo cual me da la indicación Que cuatro turnos Es un punto estrella Un punto estelar Básicamente ¿Has visto cuánto Se ha incrementado La energía estrella? Recargar permite recuperar La energía estrella Mucho más rápido Pero pierdo el turno También debes recordar Que puedes reponer Tu energía estrella Echando una siesta En el hotel Toad Ah pues mira No me voy a acordar Dime que los Las cajas esas También me las recuperan Porque nunca duermo Vale Esa es toda mi explicación Mario está enganchadísimo A la cafeína Y eso de dormir No Deseo sinceramente Que hagas un buen uso De los poderes de la estrella Durante la batalla O los poderes estrella O como se llame Mario escucha atentamente Debo rescatar Al resto de las estrellas Rápidamente Si nos juntamos las siete Puedes utilizar Un poder estrella Llamado rayo estelar El rayo estelar Es la única cosa Que puede contrarrestar El poder que otorga La galvanita estelar A Bowser Ahora tengo que irme A refugio estelar ¿Cómo vas a decir estelar? Debo irme inmediatamente Pero siempre Te estaré vigilando Estrella Sálvanos Mario Estrella Parece un Pokémon Que repite estrella A cada frase Fantástico ¿Te has enterado algo? Yo tampoco Vámonos Hasta que una estrella Por cierto Venga a decirnos Que tenemos que ir al desierto Seco seco Vale Pregunta ¿Puedo ver mi energía estelar En el mapa? O sea En el menú Seguramente Tenga que cambiarme Las medallas Porque me puse muchas cosas El golpe carga Está bien Pero es un buffo Y pierdo un turno Lo bueno es que es barato Solo un punto de flor Puede tener su utilidad Lanzar el martillo Puede que también A lo mejor Tenemos que quitarnos reembolso Y día de pago La siguiente vez que suba los puntos Y a lo mejor equiparme Todo lo demás E ir a lo loco A superpoderes De medalla Pero bueno Por ahora no Estrellas Pero no puedo ver la energía estelar Me encanta el mapa Macho También estaba bien antes Pero Aquí sí que le han puesto Un estilo más pastel Bueno A lo que íbamos Ah puedo ver la energía estelar Está ahí arriba Vale O sea que no sé Si esto me lo recarga o no Deberíamos utilizar Poder estelar En la siguiente pelea Solamente por probar Por experimentar Al estar aquí Podemos ver la fortaleza Los hermanos Koopa Quería intercambiarte Y sin querer he hablado De hecho seguro que Estamos en las tierras De la fortaleza Este arco Parece pertenecerle a ella Y además hay un montón De tipos malos Si yo quería cambiar A la bomba Vale Hola ¿Dónde estamos? Bueno Vamos de aventuras Como tampoco sabemos Lo que tenemos que hacer Más puntos de flor Me interesa Pensadlo Podría invertir En más puntos de medalla Para equiparme Más puntos de flor Y más puntos de vida En lugar de gastar Los puntos para subir Y eso Vale Bueno Oye Más medallas Es siempre más mejor Así que Porras Puedes cubrirte En los primeros golpes Del combate No estaba seguro Luego voy a utilizar El poder estelar Solamente por Hacer una comprobación De si se me regeneran También O no se me regeneran Debería saltar Para bajar Bajarle los humos Al de arriba No, no, no Bomba no Lo que pasa es que El golpe de cuerpo Llega a quitar Dos de vida Sí Menos mal Dormir recarga Dormir recarga Los puntos Porque me lo han dicho O sea Eso sin duda Lo que no sé Si los bloques Me lo recargan Por eso voy a probarlo Ahora Ups Poder estelar Luego Déjame un momento Cambiar a Cooper La verdad es que Para los combates Sobre todo con tantos En el suelo Es más útil Ahora mismo No merece todavía La pena Enseguida Ahora lo tenemos Todo preparado Para la venganza Vale Hora de experimentar Recupérame Estas cosas Cuántas te las probemos Luego Puedo olvidarlas Para el próximo día Super Concha 3000 Y pensaba Que se morían Los tres Bueno Casi Cooper Seguramente Me deje a Cooper Como compañero Para las peleas Es que es muy útil Mientras la gente No esté volando Vale que Bombet Mete Unos ataques Que te Que te deja bailando Al enemigo Pero Vale Pregunta Ahora sí Comprobación ¿Cuánta energía estelar Y esas cosas tengo? Un poquito Uuuu No te recupera La energía estelar Vale La energía estelar No la podemos gastar Tan a lo loco No me van a Recuperar Ah No he hecho el ataque bien No me la recuperan Entre los combates Bueno Una lástima Lo que sí que me recuperan Son la Super concha Pero oye Por lo menos Me quito la duda Y ahora Acaba con él Buen trabajo Mario Aunque estos combates No me están dando Nada de experiencia Como ya digo Creo que eventualmente Te llegan a dar Cero puntos Estos combates O sea Acaso Aunque ya debimos Haberlo Inspeccionar Ese árbol a la ida Quiero Asegurarme Voy a pasar Voy a pasar De estos combates En la medida De lo posible Ya que ya Están vistos Es que son Los mismos Seguramente Esto sea Ahí abajo Hay un camino Porque era el camino Hacia el pueblo ¿A que sí? ¿Creéis que habrá venido Ya el colorado? Vamos a ver Porque es que además Me parece que con el colorado Es con el que Iremos a la expedición Al desierto ¿No? ¿Tendría sentido? Podréis recuperar El poder estelar Pero no tengo ganas De echarme la siesta Vamos a comprar objetos Por lo menos Un par Para las vacas flacas La seta eléctrica Es divertida Y no la hemos visto aún Dame una Venga Pero me estás Me estás robando El dinero para mi familia Que lo sepas Un par de setas Y no más Que están muy caras Ha subido la cosa Una barbaridad Menuda inflación El bloque Pou Podría ser bueno Pero esto la verdad Es que mata Todo el personal El Pou Da la vuelta A los enemigos Creo que vamos a comprar Un Pou Y eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigos Un último silope Para llevarme Para el camino Y ya Ya Me estás robando A mano armada Solo tengo 155 dineros ¿Qué es esto? Somos pobres Y finaliza la transacción Guardando Ahora ya no hay vuelta atrás He gastado mi dinero Que conste en acta Aunque me ha costado Oye Su marido No ha vuelto Creo que Creo que A mi marido Fue al desierto Seco Seco Pero me gustaría Saber Que está Haciendo Ahora Le he escrito Cartas O sea Que ya nos Encontraremos Con él Ahí Es que me sonaba Que a lo mejor Tendríamos que ir Con él A la expedición No sé Pero bueno ¿Me ha respondido alguna vez? Por supuesto que no Vale O sea Que sabemos que está En el desierto Y nos lo encontraremos Allí Por eso a lo mejor Me sonaba De verle En el desierto No se preocupe Señora Ya le trae Noticias de su marido Entonces Pídele misiones secundarias Al Koopa Viejo ¿Para qué? ¿Para que me dé Una seta seca? ¿O uno de dinero? ¿O algo así? Hola No sé por qué No podemos vivir En esta casa desocupada Puede ser impresionante Que Queremos tener Nuestra propia casa Desde hace mucho Pero creo que Tendremos un problema Si el dueño de la casa Regresa, ¿no? Supongo que siempre Podemos volver a la fortaleza Tú eres el dueño De la casa, ¿no? ¿Esta no era tu casa? Está enamorado de Bombet Pero ella no le quiere Porque es demasiado insistente El amor es muy complicado Ah, Bombet Me preocupo por ti Constantemente Vale Queremos meter Baza En esta situación Vuelve un momento Bombet ¿Te vas? ¿Te vas con Mario de aventuras? Estaré muy solo sin ti Mi corazón se romperá Si te vas Por favor, te lo rogo Llámame contigo Donde quiera que vayas Un bobón es suficiente Debes quedarte aquí Debes proteger al pueblo Explotándolo Oh, eres muy cruel Bombet Aprende Da piezas estrella Os lo estáis inventando Para que hable con el viejo Nadie quiere hablar con el viejo ¡Viejo! ¿Qué pasa? ¿Qué te traigo ahora? Sorpréndeme Oh, qué suerte Has venido el momento justo Jovencito Podrías hacerme otro favor Con todo el dolor de mi alma Oh, qué amable eres Creo que los jóvenes Nos son tan malos Después de todo Bien, jovencito No suelo pedir favores Dice Pero últimamente He dormido bastante mal Me encantan las ovejas sueño Para conciliar el sueño Debe haber una tienda En la ciudad toda Donde las venden Si no te importa Ver rápido por una De acuerdo Lo prometes Jovencito No te prometo nada En cuanto salga de esta puerta Habré olvidado Todo lo que hemos hablado Comprar con mi propio dinero Una oveja sueño Para dártela a ti Estás diciendo, ¿no? Y dices que me das Una estrella Porque si no La cosa Bombet ¿Estás viendo? Qué alegría Estaba preocupado por ti Mario me ha rescatado Así que creo que Lo menos que podía hacer Era ayudarle con Bowser El rey de los Koopa Buena suerte, Bombet Todos los bombon Te estaremos deseando Suerte Deseamos suerte Bomba afuera Ups Se explotan He decidido quedarme un rato Ahí con mis amigos Es un lugar muy bonito Gracias, gracias, gracias De los datos hermanos Koopa Ahora podemos vivir en este pueblo En paz y armonía La libertad es gloriosa Me siento muy feliz Radeado por mis amigos Genial Boom, boom Vámonos de aquí Vamos a acabar volando el pueblo Y además tenemos que ir a la ciudad toda Para comprar la oveja sueño Si no hubiera gastado la oveja sueño Que ya tenía Podría haber completado la misión inmediatamente Aunque la verdad es que La oveja sueño está bastante cheta Dormir a todos los enemigos Oye, no sé si me falta vida Pero por si acaso A oír la canción otra vez Ah, creo que estoy bien Volveré Mientras no hay viaje rápido es un peñazo Ya, por eso no lo voy a hacer Y estoy pensando en pasar del viejo muy fuerte Oye, esto estaba aquí antes No lo vi Uh, qué guay Perdón, Cooper Vuelve Dame eso Gracias Y por eso eres útil, Cooper Aparte para derrotar a los enemigos Ah, un momento Esta vez no quiero gastar No hace falta Ahí estamos Cada vez que entra A un pueblo Hay probabilidad de que esté un NPC Que hace un concurso Pues ya lo veremos De forma aleatoria Eventualmente, supongo Ya digo, no me acuerdo Vale No pegarle a ese bloque No Y esta vez no Hay muchos Todos estos combates son optativos Estamos volviendo a zonas anteriores Estos enemigos son De relleno Y la experiencia que me agrada es tan poca Que es que literalmente No hay ningún inconveniente Por saltárselos ¡Alto ahí, Mario! Te estaba... Oh, no Ya sé quién es Además, seguro que tiene su propia canción Pero todavía no la distingo ¡Te estaba esperando! Es el huevón Te dije que volvería Ahora me vengaré ¡Hallamos, niño! ¡Mira esto! ¡Ya! Buen trabajo Pasemos... Ah, digo... Pasemos de él Seguro que nunca le volvemos a ver Vale, te estoy hablando Te prometo que este combate Sea muy diferente al resto ¿Quién es este chalado? Está muy mal No sabía que tenían frase los compañeros O sea, que al compañero le diría una cosa además ¡Silencio! ¡Tú, Mario! ¿Te acuerdas de mí? ¡Nop! ¿Qué? ¡Caray! ¿No te acuerdas de mí? ¡Escucha, estorbo! Me llamo Tropa Junior Recuérdalo y tiembla Pues no me acordaba del nombre de verdad Yo te llamo Cabeza de Huevo Normalmente Tras derrotarte seguro que lo recordarás Me pregunto si esto se va a volver... Costumbre Preparado, Mario Te voy a enseñar la nueva habilidad que he aprendido ¡Uuuuuh! Oh no, se ha convertido en un huevo de verdad Ha hecho escudo para siempre No podemos ganar ¡Sí, eso es! No has visto nada igual antes, ¿verdad? Los ataques ya no valen nada No, seguramente valgan menos uno El único inconveniente a todo esto es que tengo que cambiar de compañero Analízame al huevo Porque cada confate va a ser un análisis nuevo, que lo sepas Voy a cargar No por nada Pero te lo dejo caer ahí ¿Sabes? Bien, por lo menos me he cubierto Ahora, se quita dos, el desgraciado Analízamelo Es un huevo ¿Cómo se llamaba? ¿Tropa Junior? No me acuerdo bien Era una broma Puntos de máximos de vida 15 Tiene más vida Que todos los Los Koopas Los Koopas esos juntos, ¿no? ¿O no? Poder de ataque 2 Poder de defensa 1 Imaginaba que la coña es que tiene uno de defensa Bueno Es tan adorable cuando se esconde en su huevo Es fácil derrotarle ahora Eso creo Bueno Yo voy a seguir cargando No por nada Incrementa en dos más O sea, que sí que se puede acumular Quería probar eso Mientras me cubra bien Tenemos tiempo Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Ah, tenían más vida los Koopas juntos Pero vamos, 15 de vida es bastante respetable Ahora le voy a meter una hostia Que se va a quedar Cambia a Bombet Porque vamos a abusar muy fuerte Y ahora es cuando aplicamos Martillo en cara A ver qué pasa 7, no está mal ¡Ay! ¿Quién podría saber que me detenía esas habilidades? Tenía que haberlo matado de una sola Hostia, a ver qué pasa Esto todavía no ha terminado Y ya Más huevo No pasa nada También tenemos la solución Bombardear al huevo Bombardear al huevo 4 No está mal Un huevo más O sea, una bomba más Y esto está terminado Ha sido 12 ataques respetables A estas alturas No voy a recargar Se me va a recargar eventualmente Podría hacer un salto potente Pero Tengo que hacer un salto potente La bomba me cuesta 3 puntos Qué lástima Bueno Con esto también se abren los huevos ¡Ah! Le hemos pisado en los huevos Pero ha sobrevivido Eso no funciona así Si te meten un pisotón en los huevos Estás acabado Automáticamente No soy yo quien hace las leyes Solamente el que las Las ponen funcionamiento Bueno, tengo el martillo aún No tengo puntos de flor No pasa nada Porque estamos al lado del pueblo Y el martillo sigue haciendo lo suyo Oye, es buena experiencia Estamos a poquito de volver a subir Creo que voy a invertir en más puntos de medalla ¿Cómo te va? ¡Ah! Ok Ahora Mario La estrella Mario, Mario Soy yo, Centella ¿Me recuerdas? No Me gusta decirle que no a todo el mundo Por llevar la contraria He oído Que ha salvado a la honorable estrella Que había capturado Ha sido capturada incluso Por los hermanos Koopa Bowser y su banda deben estar muy enfadados Sabía que podías hacerlo Mario Estoy de tu lado Pero basta de celebraciones Tengo información muy importante para ti Parece que una de las estrellas Está retenida en alguna parte del desierto Seco Seco Bowser lo ha escrito en su diario Está en un lugar llamado Ruina Seco Seco Me gustan los nombres Como le ponen El nombre del sitio a todo La princesa ha desafiado los peligros La princesa ha desafiado De los peligros del castillo Solo para conseguirte esta pista Mario Si encontramos algo nuevo Te lo haré saber rápidamente Ahora tengo que volver con su Alteza Es muy valiente Espero que estas noticias te ayuden Ok Esto no se entienda Pero ¿sabes qué? ¿Qué demonios? Voy a recuperar mis puntos Una siesta gratis Ok Si insistes Has dormido bien Estupendamente Hasta que me empecéis a cobrar En tuyo caso No pienso volver Me pregunto si habrá correo Para alguno de los personajes Es Pérdida de tiempo En cosas optativas Pero hay que hacerlo Ah, sí, Mario Sí, hola Bueno Parece que tienes algo de correo ¿Qué carta quieres leer? Cualquiera que no sea mía ¿Una para Cooper solo? Pensaba que Bombette A lo mejor tenía ya algo también Señora Colorado La carta de la esposa de Colorado A Cooper Ah, mira Sale Sale El destinatario de la carta Pensaba que le íbamos a leer Todo el mundo menos él Aquí está Cooper, ¿qué tal estás? Tu madre me visitó el otro día No vimos a tu madre en el pueblo ese Tuvimos una agradable charla Con una taza de té, Koopa Está un poco decepcionada Porque todavía no ha vuelto Ha dicho que va a preparar Una deliciosa cena Para cuando vuelva Así que ya tienes algo Por lo que volver Oh, sí Si ves a mi discolo marido Por favor Dile que venga a casa Más a menudo discolo Hace cuánto tiempo Que no utilizo esa palabra Ten cuidado Señora Colorado ¿Quieres leer más cartas? No, gracias Invadimos la intimidad De los compañeros Uno cada vez Le guardamos las cartas Cuando quieras leer y eso Vale Desierto seco seco Como pijo Vamos al desierto seco seco Eh, a ver si está abierta La otra tienda Esta de aquí Creo que sí ¡Eh, señor! Mi padre ha abierto la tienda ¿Quieres echarme un vistazo? Es genial Vaya que sí Es una tienda de medallas Venga, echa un vistazo Las quiero todas Hemos estado ahorrando Para este momento Cooper Eran muchas medallas raras Así que echa un vistazo Póngamelas todas Uso muy caras Pagas tú Incrementa la distancia De los giros ¡Uh! Eso es útil Eso es útil Lo quiero Puedes saltar sobre todos Los enemigos Si lo haces bien También lo quiero Permite a Mario Acabar con un enemigo débil Lo quiero todo Teníamos que haber ahorrado Más de verdad Voy a comprar Las dos primeras ¡Lo sabía Mario! Sabía que tenías Buen ojo para las medallas Esta es la más optativa Pero Podría ser la más necesaria Necesitas un PM Necesitamos más puntos de medalla Pero tú cómpralas todas Y luego ya las equipamos Solo cambia mis existencias De medallas De vez en cuando Así que pásate Por aquí cuando quieras Y lo del multirebote Suena bastante útil Pero acabar con el enemigo débil Del primer golpe No parece tan necesaria Yo creo que sí Porque Es un enemigo menos por combate Pero tiene que ser débil De todas formas Bueno ¡Uh! Lo sabía Mario Sabía que tenías buen ojo para las medallas Esta es muy buena Multirebote Dame, dame, dame Y eso Cuesta un PM Bueno es saberlo Solo cambia mis existencias Cámbialas ya Quiero más Más Hay que ahorrar Tenemos que No hay ningún casino en este sitio Tenemos que apostar Contigo al final no hablo el otro día Me parece Con agua tiene luz El sol se tienen flores muy bellas Ya, pero dan dinero Hola, me llamo Temin Por favor, disfruta de la belleza De este jardín de flores He visto que existe una encantadora flor Que no tenemos todavía Supuestamente los búlbulos Tienen las únicas semillas conocidas Esto se parece un búlbulo Si encuentras un búlbulo Podrás pedirle semillas Me parece que hasta un par de mundos más No vamos a ver ninguno de ellos Así que Las plantaré en este jardín de flores Y las cuidaré Misión secundaria obtenida Si sale siempre a hacer la ciudad Cambia las medallas No lo sé Pero podemos comprobarlo Ahora, yo imagino que el desierto Se irá por aquí Porque antes esto estaba cerrado Y ahora está descerrado ¿No hay algo que huele muy bien? Eh, te tais Vive en esta casa Es una cocinera increíble Me enseñó la receta de la decisiva seta frita Se hace con una seta Me parece que podías utilizar setas De estas secas Que son súper baratas Para hacer las setas fritas esas ¿Puede ser? O me lo he inventado Algún día se continúa practicando Quizás logre convertirme en una maestra De las cocineras Uh, un momento Inspector de árboles El trabajo de un inspector de árboles No termina nunca ¿Cuándo crees que aquí Aprender a ser el conductor del tren? Los conductores de tren Moran mucho Estación Todos a bordo Son japoneses de verdad, eh Le gustan mucho los trenes Ese árbol está fuera de nuestra jurisdicción Continuemos, entonces Desierto seco, seco y gigantesco Vaya donde vayas Lo único que puedes ver es arena Más de uno se ha perdido Así que los viajeros deben tener cuidado Oh, además debes esquivar los tornados Que te encuentres De acuerdo con mi información Si te acercas a un tornado Te atrepará y te llevará Lejos Posiblemente te pierdas ¿Qué estamos haciendo? Que no me he equipado la medalla de correr más A ver El golpe carga ha estado muy bien en el combate Vamos a no utilizarlo nunca más Multirebote me interesa Gasta 2 pf Eso es malo Multirebote es como el rebote P Pero rebotas en distintos enemigos Así que yo creo que es casi peor Casi mejor, quiero decir Casi acabado No nos valió mucho el otro día Pero un giro veloz Voy a quitar casi acabado por el momento Y quiero ver el multirebote Podría quitar salto potente Honestamente Pero es una buena alternativa Aunque el lanzamiento del martillo Con los puntos de acción Podría ser bueno también ahora Por ahora lo dejo así Luego cuando tenga más puntos de medalla Que sea dentro de poco Probamos ¡Uh! La animación cambia La animación cambia No me acordaba Que cambiaba ligeramente La animación Fíjate Que tontería más grande Cambia La pose que hace Nunca me di cuenta No tengo recuerdos De este juego casi Como ya digo Es un detalle Muy tonto Y como es muy tonto Me encanta Cuanto más tonto Más mejor siempre ¡Wiii! ¡Mario! 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 ¿Has conocido A Merluli De la cima estrella fugaz? Sí Le vendí cosas Creo Esa dama Es tan encantadora Y misteriosa Estoy loco por ella Y he oído que su gran afición Es plantar bonsais Quizá yo también Deba intentarlo Puerto ¿Sabías que Merluli Tiene una hermana gemela? Su hermana también Debe ser encantadora Si es gemela Claro que la personalidad No tiene por qué Pero creo que no te estás refiriendo La personalidad No se abrirá Debe estar cerrada Desde el interior Me parece muy mal Que haya una persona Que prefiera la intimidad En un RPG A dejarnos Que entremos A robarle a su casa La gente dice Que hay una peligrosa Criatura gigante Viviendo lo más profundo De esa tubería Pero cuando la gente dice Que no entres Más ganas me dan De hacerlo Por supuesto Estarás bien Si llevas muchos objetos No llevo muchos objetos Nunca llevo muchos objetos Probablemente Esto era un desafío Que podía hacer Ya Privado Es lo peor Que puede pasar Solo por si acaso Tengo que llevar Cada vez que entre Un sitio nuevo Tengo que cambiar De aliado Siempre Podría hacerlo Para empezar Quiero analizar Quiero analizar A Top Rockies Que aunque no valga De nada Es Cosas mías Probemos el multirebote Ya que estamos Solo ataco Una vez A cada uno Ese es el problema Que tiene Cuando los enemigos Tengan defensa Va a ser Completamente inútil Problemilla Bueno Tú analízame Que no estamos Analizando cosas Es un Gloomba Los Gloombas Son unos Gloombas Muy feos Que viven En los túneles De la ciudad Todas Ya tenemos Que sacar El racismo Todos los días ¿Eh? ¿No puede pasar Un día En el Paper Mario Que nadie Tenga que hacer Algún comentario Racista? Punto de vida Máximo Siete Poder ataque Dos Eso es envidia Que les tienes Entonces Son más fuertes Que los Gloombas Normales Pero puedes Vencerles Bueno Pues Arreando Poco a poco Insistamos al mismo Enemigo Va a ser mejor Dos de punto Ataque Si son más fuertes Si Fastidia Que te cubras Perfecto Y no poder Negar Todo el ataque Enemigo No voy a cambiar De aliado Esta vez Por pereza Luego cambiaré ¿Quieres que no? Con solamente 15 O incluso Con 10 De vida Que podríamos Tener a estas alturas Solamente aún Que te quiten Uno de vida Inevitablemente Es como Ajope Tío No toques Date quietecito Aunque ahora Podría recargarlo Con el poder Estrella A las malas Si Por qué no Al fin y al cabo Estamos en el pueblo Básicamente aún Puedo curarme Cuando quiera Aprovechemos Vengate Vengate De los Gloombas Estos Que los habéis Marginado Y dejados Aquí en las Tuberías Encerrados Y aún así Solamente 8 puntitos Cómo cuesta Subir de nivel En este barrio Dame algo Dame algo Dame algo Esto es lo que Estaba yo buscando Estos son Medallas Goombario Medallas Te digo A ver Lo estoy viendo Descarado Pero Aún así Habrá que hacerlo Cuéntame Sus secretos Es un Gloombapincho Son Gloombapinchos Que viven En los tonos De ciudad Toda Más Poder de ataque Tres Están locos Ten cuidado Con sus sombreros De pinchos Te harás mucho daño Si saltas sobre ellos Lo sé Por eso te voy a cambiar Al tortugo Ahora enseguida Me parece que luego Había alguna medalla Para poder saltar A la gente Con pinchos Pero bueno Por ahora Creo que el multisalto No va a ser tan bueno Todavía No me he cubierto Bien Qué dolor Vale Cambio de sitio Por Bombet Porque el primero Se va a morir Y luego exploto Al otro Es que pica Au Si Podría a lo mejor Recuperar mi lanzamiento De martillo Estaba pensando Explota Explota Me expló Modo suerte No No suerte Hostia Qué dolor Uh Tenemos otro medidor De peligro No lo sabía Me duelo Y solamente Hemos matado Dos enemigos Hombre Gracias Aturde a los enemigos Un rato Si funciona Pero no está garantizado Que funcione La moneda Coger la moneda Mario La moneda Vale Una cosa Que te iba a decir Había un montón De huecos Había un sitio Donde no había Un hueco Específicamente Tenía pinta Bastante sospechosa No sé Si seguir avanzando ¿Y si me comen? Hola Es el enemigo Mierda Esto es lo que Me estaba temiendo Que hubiera Una video Vifia Ese es el monstruo Ok No puedo escapar Hemos guardado Hace un momento Pero me estaba temiendo Digo Podría Vale Empecemos Con la superseta Que me acabo de encontrar Y tú Explótale Rápido No puedes elegirlo En este momento No puedo explotarle Porque está volando Qué desgraciadillo Bueno pues nada Analízale después Vamos a morir Que lo sepas 3 de ataque Es definitivamente Un problema Analízalo Rápido Es un blooper Los bloopers Viven en las apestoras Aguas de los túneles De la ciudad 30 de vida Como los locos Venga Y 13 de ataque Bastante curiosos Aunque ¿Cómo conseguirán Flotar el aire De esa manera? No lo sé Con nuestras entrañas Que se va a poner Como sombrero Eh Mario Electrificate No me toques Escudo para siempre Tenía que hacerme cura Antes Ya lo sé Pero quería que ocurriera Esto Nada más que para fastidarme No me ha tocado Será Eso no vale El bloque Pound Le funcionará Creo que sí No sé si Como es un jefe Seré inmune A esto Pero voy a probar Usar todos los objetos Luego compramos Más Es una inversión Para el futuro Aunque he gastado Todo mi dinero Funciona No me lo esperaba Cuatro turnos Atontado Mira que bien Y no puedo cambiar A Cooper Porque está volando Que mamonaco Solamente puedo atacar Con este aliado Y que mal Vale Mario Estamos listos ¿Sabes lo que me hubiera Venido bien Para este combate? ¿Bien de verdad? La otra medalla El salto P El salto P Hubiera sido perfecto Para este combate Hubiera sido maravilloso Para este combate Le podría matar De un solo ataque Si lo hago bien Que no estoy haciendo bien Los ataques ahora Tampoco nunca Cuando sale en altura El tiempo es distinto El rebote Hubiera sido maravilloso Te juro que lo podría haber Matado de un solo ataque Pero a lo Absolutamente vasto Luego nos tendremos Que recuperar ¿Estoy electrificado Hasta que me pegue? Porque aún hay esperanzas Que tontería Lo podría haber matado De un solo ataque Si solamente supiera Que hubiera sido él La seta No usarla todavía Pero Rezar Tampoco voy a rezar aún Gastemos un ataque más Tío Que mal Lo estoy haciendo Tengo que darlo un poco antes Esto es Jefe optativo Total Hola Te has despertado ¿Has oído hablar De mi señor Jesucristo? Enseguida le rezo Pero un golpe más Al siguiente turno Le rezo Ya no estoy electrificado He gastado la seta Para absolutamente nada No pensaba Que a lo mejor Pudieras tunearle Al ser un jefe Entre comillas También me ataca Desde lejos Y no me lo espero nunca Ahora sí ¿Has oído hablar De mi señor La estrella? Dame puntos de ataque Para atacar mejor Aún así No tengo La mayor vida del mundo Puede que use una seta Poquito a poco Poquito a poco Ah No me los consigo cubrir Tenemos un turno más Podemos hacer un salto potente De hecho Está vencido esto ya Nada sepa que tanta Tanto rollo Aunque he empezado el combate Literalmente con la peor preparación posible No gastar No gastar Nunca gastar ¿Creéis que el blooper este Será solamente la precuela De un jefe todavía más chungo? Vamos a comprobarlo Sin curarnos Uh Esa experiencia Se agradece Bastante Puntos Punto Medalla Venir a mí Hasta luego Fácil No sé Que tanta preocupación Si funciona el enemigo Se encogerá Y reducirá su poder de ataque Me encanta Equípate todas las cosas raras Que ahora tengo puntos de medalla Medallas ¿Sabes qué? Vamos a hacer un limpia Quiero ver qué me puedo poner Pisotón en coger Pero es un pisotón a posta No podría poner pisotón en coger Y el rebote P seguramente Necesito una medalla Que me suba un poco el ataque del pisotón Entonces el rebote P Se convierte en Jesucristo Cuando ese día llegue Se van a cagar Todos mis enemigos Por ahora no puedo prescindir El salto potente Bueno sí Porque el salto potente Básicamente hace lo mismo Que un martillo Pero hay gente Con mucha vida Voy a prescindir El salto potente Vamos a poner el rebote P Y el pisotón en coger Vamos a ponernos El lanzamiento del martillo Y Casi acabado Es obligatorio Lo cual me deja Tres puntos Que serían reembolso Y día de pago Pero tengo el giro veloz Aparte El ataque mareo A lo mejor No me lo equipé antes Nunca probamos El ataque mareo Podría ponerme esto Y pasar del reembolso Y el día de pago Pero mi dinero Mi dinero Mi dinero Por cambiar Por variar Míralo El ataque potente Es girarle a la gente En su cara Puede Que luego A lo mejor Vuelva a poner Lo del dinero Pero vamos a Probar Y luego Volver a poner El dinero De forma inevitable Pero esto Podría ser interesante Para atropellar A la gente ¿Sabes? Además que ahora Nos movemos muchísimo No voy a poder Anticipar cuando Va a venir un enemigo Porque voy a estar Todo el rato Haciendo esto Spoiler Aún no podemos Entrar aquí Pero pronto Va a haber Que ir volviendo A esta tubería De forma Semirregular Cuando nos vayan dando Mejores martillos Spoiler Está claro Que me van a dar Mejores martillos Es un Mario RPG ¡Hombre! Pensaba que tú Estabas en otro Área distinta ¡Uf! ¡Hola! Me llamo Bulbulbo ¿Me das una semilla? Vengo de Campos Floridos La maravillosa tierra de las flores Me encanta repartir las maravillosas flores de Campos Floridos por toda la tierra ¿Te gustan las flores, verdad? ¿Supuestamente te gustan? ¿A quién no? Por ese motivo te daré esto para que lo cuides Gracias, voy a cuidarlo Es una semilla de flor Si se cuida bien brotará una bella flor Estas flores son delicadas Solo alguien de gran corazón puede hacerlas florecer Por eso no lo voy a hacer yo Por favor, cuídala bien Ya que la belleza es frágil Oye, como te llames, te la vendo 100 monedas, 200 monedas ¿Quién da más? Una semilla menos faltan 3 ¿Cómo que faltan 3? Toma, tengo una semilla Te la vendo Pero dame mucho Así es un Bulbulbo Sí, lo sé, lo sé, lo sé Las plantaré en el jardín y las cuidaré Pero te la vendo 2000 monedas Venga Oh, me das esta semilla Gracias, te lo agradezco mucho No me lo agradezcas tanto Y dame dineros La plantaré ahora mismo Más vale que sea una planta Del árbol del dinero Estas semillas están relacionadas Con una historia muy antigua Si plantas las 4 clases De semillas Bulbulbo De diferentes colores Ocurriría un milagro Me pregunto qué será No puedo esperar a que llegue ese día Pues yo tampoco Sobre todo si me das dinero Hola, ¿tenéis nuevas cosas? ¡Uh! Nuevas cosas Nuevas cosas Desactiva la defensa de un enemigo Y le daña Y lo del primer golpe Me falta un dinero No podrás por caridad Hacerme una rebaja Por favor Hablemos de negocios Yo me pongo las medallas Y las promociono por ahí ¿Sabes? Y me las das tú gratis ¿No? ¡Bienvenido, amigo! Hemos abierto ¿Qué opinas? Es una tienda espectacular ¿Verdad? ¿Quieres comprar algo? Sí, pero el martillo ese Me lo dejas apalabrado ¿Vale? Luego vuelvo No lo quites Puede que lo necesite después ¿Vender algo? ¿Ruca? ¿Dónde estaba la tienda? Nos hemos saltado Es que creo que la tienda Estaba en la parte de la izquierda Espera un momento Voy Ahora vuelvo Compra todas las medallas Las medallas son importantes Pero eso no quiere decir Que nos vayamos a saltar Nuestras responsabilidades ¿Sabes? Inspector de árboles Dame una moneda Oh, me vale también Moneda ¿Quién quiere una moneda? ¿Quién viene una moneda? Moneda, moneda, moneda Os doy la oportunidad De darme una moneda Esa caja se tiene que romper Seguro Esto antes estaba cerrado Y es el dojo Me han cambiado El entrenador del dojo De nuevo Cosas del Mario RPG Eh, un dojo Un luchador inteligente Sabe que a veces La mejor táctica Es no luchar Y eso hago No hay cobardía En elegir escapar De un enemigo superior Por supuesto Encontrarás algunos enemigos A los que es imposible escapar Como el blooper ese Enfréntate a ellos Con bravura Tú debes de ser Mario Bienvenido a mi dojo Soy el maestro Dirijo este dojo Aunque ahora es un Koopa Antes era otra cosa Antes era como un grillo Cofe Ah, Chus Por favor, discúlpame No estoy muy bien de salud Nos entrenamos todos los días En este dojo Para mejorar nuestro cuerpo Y nuestra mente Si tienes el propósito De saciarnos Hazlo Dime ¿En qué puedo ayudarte? Voy a guardar No es por nada ¿Vale? Muy bien Así está en los entrenamientos Si así lo deseas Ah, Chus Esto tiene que ser complicado Seguro No me acuerdo ¿No me pones un desafío De saltar 100 veces? Creo que lo puedo hacer Más fácil Que a lo mejor Pelear contra ti Aunque tenemos unas botas Que le hacen pequeñico A lo mejor se le calman Los humos Guardar Y no sé si tengo Los puntos recuperados Todos por si acaso Aunque subí de nivel Debo tener todo recuperado Pero échate una siesta Este es mi entrenamiento Mental Para enfrentarme Al maestro Karateka Este Has dormido bien Ahora ya Con este entrenamiento Mental Podemos hacer la grulla Y derrotar A Al 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 profesor Seguro Vamos Aunque con uno de dinero más Seguro que lo derroto mejor Al final Estos son excusas Para no ir al desierto Te estás dando cuenta ¿No? Vale Enfrentamiento Venga Muy bien Chan luchará contra ti Pensaba que me enfrentaba a ti Primero Adelante Chan Derrota a Mario O es el Koopa ese cabreado Como diga maestro No es un Koopa Es otro tipo de enemigo Que no me acuerdo el nombre No tendré que enfrentarme A los tres ¿Verdad? Por lo menos no en este capítulo ¿No? Mario Aquí llega Chan Chivame sus cosas Es Chan un miembro del dojo Se entrena con el maestro Y está encantado de luchar con nosotros 15 de vida Poder de ataque 2 Poder de defensa 2 Es inmortal Es invencible No podemos vencerle El martillo no funcionará bien Pero puede darle la vuelta Con ataques de salto Ah, entonces sí Vale Si le podemos dar la vuelta Sí Pero 2 de ataque Es literalmente invencible Para nosotros Excepto por la bomba Después es más fácil Acabar con él Sin piedad a Mario Y si le hago el salto Para que se vuelva pequeñico ¿Qué pasará? Pisotón en coger Su ataque dañará la mitad Ah, pero le baja el ataque No la defensa Yo quiero bajar las defensas Un momento, un momento Un momento ¿Puedo saltar otra vez? Porque se ha saltado el turno del enemigo Por eso se ha vuelto a dar la vuelta Bueno, Bombet Sal Porque cuando le demos la vuelta Tengo una sorpresa para él Oye, podemos usar objetos aquí Podemos usar todos los chetos Eso es interesante Pero eso necesita dinero Y no tenemos mucho ahora Eres pequeñín Pequeñín Ah, creo que se le acaban un turno Oye, deja de dar Te das la vuelta Porque de nuevo Estamos el turno Volviendo al principio De verdad Esto te podría hacer bastante Bupa Bomba No hacía falta que salieras Esto es lo que tenía que haber hecho Al blooper Venganza 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 Y así es como se van a tratar A los jefes Como tengan uno de defensa O cero de defensa Esta va a ser la estrategia Forever Y eso va a ser la forma de derrotar A todo el mundo Ya verás Siempre que no tengan una defensa Al que tengan una defensa Me jode el plan Basta El ganador es Mario Está ya muerto Deja de pegarle Chan Debes entrenar más Muy bien Te daré esto Mario Uh Diploma de primero Nos hemos licenciado Este diploma fue obtenido Al derrotar a Chan En el dojo Eres bienvenido Para entrenar con nosotros Cuando quieras Voy a tener que derrotar A los otros dos ¿A que sí? Eh Mario Bienvenido Solo yo ¿Cuál es tu propósito? Vamos a hacer un trato Porque si no Va a ser esto muy pesado Cuando pasemos de episodio Volvemos y derrotamos al segundo Cuando pasemos de episodio otra vez Volvemos y derrotamos al tercero ¿Vale? No sé si los jefes Tienen un límite de saltos posibles Aún así Creo que va a ser lo más eficiente Posiblemente para hacer ataques Siempre que no tenga uno de defensa Como tenga uno de defensa Se me fastidia el plan Pero Derrotar a los tres del dojo Me daban algún premio Bastante guay Seguramente No me acuerdo Pero No lo vamos a hacer ahora Porque cabe la posibilidad Que tenga alguno uno de defensa Y ya no me funcione La estrategia Luego Me suena que hay una medalla En algún momento Que me da más ataque con salto Y es pasiva En ese caso Ya seremos invencibles Cuando ese día llegue Bueno, bueno, bueno ¿Por dónde íbamos? Ni siquiera hemos terminado de explorar la ciudad Y no hemos hecho nada Quiero llegar al desierto seco seco Por lo menos Aunque sea para verlo Aunque hoy no alargaremos el live stream Como el otro día Hoy terminaremos Dentro de un ratito Nada más Ah Ah Me pregunto por qué Han tomado la decisión De convertir a eso En esto Ahora lo comprobamos Seguro que es por algo Pero si quieres hacer desierto seco seco Coge el tren Desde la estación de ciudad Todas lo pillas Hay que pagar la aduana Porque tengo poco dinero Hola Merlón Pero que en realidad eres Esto Hola pequeñajo Me llamo Cherry Encantado de conocerte Creo que tienes un trastorno De personalidad grande Dime hombre ¿Quieres mejorar tu estatus? Sí Sé que quieres Normalmente cuesta 390 monedas Pero por cierto Solo por 39 monedas Me gusta el descuento Pero me estaba ahorrando yo para Si me das 39 monedas Mejorare tus PC PF o PM Ni te miento Ni te engaño Véngase Que lo deseas Ah Me están estafando Pero por otra parte Y si es verdad ¿Qué? Allá vamos Este es tu estatus actual PC máximo 15 No sé qué 10 Y 9 Elijo lo que quieras mejorar Yo quiero más puntos de flor Honestamente Muy bien Así que quieres mejorar los puntos flor Muy bien Uuuu No entiendo por qué A lo mejor porque es magia Le han puesto Pero no sé Me hubiera gustado ver Qué es esto En HD A lo mejor es que nadie sabe Lo que es Ahora tus puntos de flor Han mejorado Oh sí El estatus del resto Ha bajado un poquito Pero no puedo hacer nada Me cago en... Oh ya no tienes puesta ninguna medalla No olvides ponértelas de nuevo No vamos más tarde Me han estafado Me han estafado Me han robado la cartera ¿Alguien ha visto mi cartera? ¿Cuántos puntos de medalla me has quitado? Si aumentas un estat Te quitas otro estat Da igual Ya lo iremos descubriendo Me ha quitado mis puntos de medalla Oye Que los necesito para cosas Y me ha cobrado Hemos sido Hemos sido estafados Uh Gorra roca Esto es nuevo No lo recuerdo Uh sí que... No, no cambia tanto Es una gorra Al fin y al cabo 30 de dinero En esta economía Te inmoviliza durante un rato Pero te hará inmortal Seguramente El rayo que afecta A todos los enemigos Con 5 de ataque Está muy roto Cura envenenamientos Y reducciones Me pregunto Si será algo Que tener en cuenta En el siguiente nivel También deberíamos Poder comprar la oveja Pero aquí no hay ovejas Oye Mira hacia otro lado Mientras yo te robo La caja fuerte ¿Vale? Bienvenido a la tienda De Harry ¿En qué puedo ayudarte? Robar la caja fuerte Tengo algo que me sobre La verdad es que no ¿Me ha bajado la vida? No Puedo cuando quieras Me ha bajado la vida también Me ha quitado Dos puntos Me ha quitado Un punto de cada Para ponerme un punto De lo intermedio Me han estafado De verdad Me han estafado del todo Estamos Estamos jodidos Porque tenía 15 puntos De flor Ahora tengo 20 No, un momento Tenía 10 puntos De flor ¿Verdad? Me ha subido Dos puntos De flor De una Pero me ha bajado Un punto De todo lo demás Y necesito Mis puntos De medalla Pero eso quiere decir Que voy a hacer El desierto Con 10 puntos De vida Nada más Me han robado La cartera Muchísimo Muchísimo Muy fuerte Está cerrado Literalmente No te da Estadísticas De más Te reparte Las estadísticas Lo que no Pensaba que me fuera A robar De dos sitios Distintos Voy a invertir En rayos Y centellas Y se lo voy a meter Al primer enemigo Que me parezca Un poco chungo Del siguiente nivel Porque tenemos 10 de vida ¡Vámonos! Por favor Dame algo Bueno Necesitamos dos niveles Para poder volver A una situación Ligeramente decente En lo que viene siendo Vida Y lo que viene siendo Puntos de flor Que estaba Mis puntos de flor No, perdón Mis puntos de Mis puntos de Medallas Que los tenía ya Tenía ya Todo organizado ¿Sabes qué te digo? Es una oportunidad De oro Para literalmente Hacernos de oro Recupérame El reembolso Y el día de pago Los necesitamos Y creo que En esta ocasión El pisotón De encoger Se va a quedar En mi repertorio Y el golpe Carga No, prefería El lanzamiento De martillo A lo mejor Pero el giro Veloz Lo necesito Estrategia Ahorra dinero Otra vez Y cuando tengamos Dinero Podremos comprar Objetos Y con eso A lo mejor Sobrevivir Interrogación Hola Soy un hermano Y nunca había imaginado Que la gran ciudad Fuera tan bella Me ha costado Una pequeña fortuna Venir a este lugar No me hables de dinero Que lo tenemos mal Pero creo que ha merecido La pena Es una casa muy bonita ¿No? Seguro que sí Eres Mario No, acabamos de llegar Estamos deshaciendo El equipaje Parece un sueño Hecho realidad Una enorme y preciosa casa Solo para nosotros Ahora estoy muy feliz Por supuesto Aunque soy feliz Sé que atravesamos Momentos difíciles Intento no parecer Demasiado alegre Lo dices por Por la economía No, si ya Esta ciudad Está llena de buitres No puedes hablar con nadie Que te roban la cartera He ido a un romano Acerca de unas grandes ruinas Escondidas En una parte del desierto Seco, seco Pero no me lo creo Bueno Nunca las he visto Cuando las vea Con mis propios ojos Lo creeré Por lo menos Poner algo en los árboles Pa' mí Sospechoso Aquí eventualmente Habrá algo O pasará algo O a lo mejor Esto es algo Que pueda romper Cuando pueda hacer A lo mejor Un ataque culetada Que creo que no puedo hacer Pero ahí hay algo Eventualmente Seguro Este vecindad Es el lugar más tranquilo De Ciudad Toad Es el motivo Porque solo venía Aquí a caminar Y a pensar No, solo intento Ver el lado agradable El castillo no volverá Porque me quede En casa sin hacer nada ¿Verdad? A ver Aquí hay mucha gente ¿Alguien tiene alguna oportunidad Para que gane yo dinero? ¿Valeces al cartero Para carry? Pues lo vimos La otra vez que fuimos Al cartero Pero ahora ya no estaba Lleva cartas A cualquier rincón Del reino de champiñón Pero se distrae fácilmente Así que habitualmente El correo llega un poco tarde Aquí llega el T-Ranger rojo ¡Fuerza! Todo el mundo tiene que Aquí llega el T-Ranger amarillo Amistad Tiene el poder de la amistad Estás fastidiado Rojo Aquí llega el T-Ranger verde ¡Valentía! ¡Mira, mira, Mario! Los tres somos héroes Como tú Ya La última vez Que nos encontramos Con Power Rangers También les pegamos Una paliza Así que cuidado Eh No No nos vaciléis Estamos muy locos Ahí detrás de esa casa Hay algo No sé si podré ir Hola Me he perdido No sé dónde estoy Este es el puerto Bienvenido Yo quería ir al tren Si aquí ha sido de seto seco seco No puedes hacerlo desde aquí Ve a la estación de tren Pero ¿dónde está? Menú del día Especial para marineros Pasta seta Sopa de marijo Y ensalada marinera Por cierto ¿No nos hablamos de una cocinera Que freía Las setas? Creo que las setas fritas Recuperaban más vida ¡Oh la la! Mira la gente Qué estilo Uh Le han puesto A la de la derecha Bastante Hola soy Cantarina Soy la cantante De Ciudad Toad Antes era capaz De cantar cualquier canción Perfectamente Cada nota era una obra maestra Pero estos Esos tiempos Ya han pasado Quizá para siempre Para mí fue una conmoción Ver el castillo de Pich Volando en el cielo Desde entonces No he podido volver a cantar Y ahora soy una cantarina Que no puede cantar Qué ironía ¿verdad? Soy Simón Y tengo mucho ritmo Para mis amigos Soy el poeta La pobre cantarina La puede cantar Pero mis letras La pueden ayudar Si mis letras Son buenas Cantarina se recupera La de las penas Me he quedado atascado Tengo que mejorar las letras Vuelve luego Esto será algo eventualmente Bienvenido al Club 64 ¿Qué te parece el club amigo? Muy elegante ¿verdad? Mi amigo ese de ahí Y yo lo abrimos el año pasado ¿Sufruimos algunos desperfectos Aquí y allá Por el terremoto? Pero no hay problema Regalaremos todo en breve Uh Hola Barman Sí Perdimos Muchas copas Ibas a por culpa del terremoto Entonces estamos limpiando Es una lástima Esas copas Estaban llenas de recuerdos Nada que hacer aquí Qué raro Otro día tal vez Estas cosas en el pueblo Algunas van a ir cambiando Voy a hacerlo Voy a guardar No voy a volver al punto de guardado Anterior Donde no me habían estafado Todo mi dinero Vamos a Jugárnosla Pero bueno Tengo 20 puntos de flor Oye Que será útil Para spamear ataques Todo el rato Oh Generoso Generoso mar Cuando miro al océano Siento paz y serenidad Cuando te sientas mal Nada te ayudará Más que el mar Tú te podías ir con el poeta Mis puntos de medalla Me los han robado Ok No en serio ¿Cómo se va? Oye A la estación del tren Somos aquí turistas No sabemos dónde están las cosas Y los carteles no ayudan Espérate un momento Puedo leerlos Castillo de la princesa Peach Tampoco me ayuda Con todos Toad Un momento Aquí hay más gente De la que yo recordaba Ah O sea Que a este sí Le pones En HD Pero al mago ese falso No Bueno Me llamo Chuk Y lo mío Son los concursos Si quieres concursos Yo los tengo todos Invertir dinero Dame 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 Si eres capaz De contestar A mis enrevesadas Preguntas correctamente Entonces Y tú Y yo Te daré piezas estrellas Dame Dame ¿Quieres intentarlo? Vaya que sí Entonces Vayamos a la pregunta Vamos a hablar Con todos los estafadores Que nos encontremos En la ciudad Uh Hay público Está Luigi también Y el huevón Y un pato De esos Del Yoshi's Island Ah dios Hay un Koopa Un hermano Koopa Pregunta Uh No me había fijado En la En la ayudanta ¿Cómo se llama La hermana pequeña De Gumbario? Gumba Gumbet O Gumbaria No te creas No te creas Que me acuerdo De verdad Podría ser Gumbet Pero ya es Gumbet La que tenemos No creo que repitan Será Gumbaria ¿No? Menos mal ¡Correcto! Pues no te creas Que me acordaba ¡Felicidades! Aquí tienes tu pieza Estrella Gracias Gracias Ahora dame más Más de dónde Ha salido eso Has contestado Correctamente Una pregunta Hasta ahora Te deseo Suerte para la próxima No, no, no Doble o nada Doble o nada Bueno, bueno Hasta luego Adiós Hasta que nos veamos De nuevo Ya nos hemos vuelto A ver No te vayas Ya volverá Sí, aquí se pescan Muchos peces Creo que las zarugas Son el mejor cebo Fusipodo Semicebo ¿Quieres usarme de cebo Para pescar? No, no, no Eres tonto Seré una oruga Pero tengo ¿Es una oruga? ¿Los fushis son orugas? ¿Tú qué eres? Aquí se pesca Muchos peces Etcétera Bueno, están haciendo Su rutina humorística Dejémonles Vámonos Ahora Busca al tío del gorro Quiero más piezas Y ahora Y ahora Lo que pasa es que La medalla Claro, me puedo olvidar De ella ¿Y dónde demonios Se iba por aquí Al A la estación? Hola Madre mía Era más grande Esto de lo que Recuerdo Me encanta Los cerditos Los adoro ¿Quieres saber algo más Acerca de los cer... ¿Sí? ¿Hola? ¿Quién eres tú? Los cerditos son criaturas Tímidas, misteriosas Que salen de huevos No Se asustan fácilmente Y vivirán si te acercas a ellos Observalos desde lejos Hay muchos tipos de cerditos Son muy fáciles de distinguir Hay blancos Negros Incluso dorados Y plateados Si te interesa Cómo nacen los cerditos Ven a hablar conmigo Deseo que el mundo Esté lleno de cerditos Sería genial ¿Por qué me estás mostrando En mi di... ¡Es un gacha! No son huevos Es un... Es un... Me cago en más formas De perder dinero En la ciudad Toad Bienvenido a la famosa Granja del cerdito Golpea la barra Y paga 10 monedas Podría haber leído esto antes Pero soy Mario Si veo una cosa En la que se puede saltar Salto Espera que el huevo Y golpealo con el martillo Y todo eso Ya verás que divertido Coleccionando cerditos Que no valen para nada Me cago en... Puedes tener un máximo De 10 cerditos en la granja Espérate un momento Espera, espera, espera Tenía que haber leído La descripción aquí Esto es más... Raro de lo que pensaba Para que salga el cerdito Intenta imaginarte Qué clase de cerdito nacerá Diviértete Viendo a los adorables cerditos Ten cuidado Ya que si alguien Entra en el vallado Todos los cerditos Se escaparán Puedes tener un máximo De 10 cerditos Cuando entre el... 11... El... Décimo primer cerdito El primero se irá E intenta ver Todas las clases de cerditos Un cerdo Un cerdo Y que esto... Recupero la inversión De alguna forma ¿Nintendo había inventado Los NFTs Antes que los demás? ¿Cómo? ¿Para qué sirve esto? ¡Oh! Es un cerdito blanco Tan pálido y delicado ¿Me pagas dinero Por haber visto un cerdito? ¿Por qué quiero yo Tener cerditos? Ok Nunca lo sabremos Esta es la granja De cerditos Puede que no volvamos Nunca más para acá Cuando se escapan Dejan un objeto Y a lo mejor Tener muchos Es bueno por algo No lo sé Ya veremos Da igual Son mecánicas Que ya iremos viendo Que me explicarán O no ¿Qué más da? Vale Llevas una buena cantidad De provisiones ¿Verdad? Pues no tantas Como me gustaría Pero es que me han estafado Y me quedo así en blanca Si te atacas Y no llevas nada Te verás un buen apuro Ya lo sé Lo sé Lo he vivido Mi consejo es que siempre Comiences un largo viaje Vayas antes a una tienda Y compres bastantes provisiones Define bastantes Oh no Son trillizas inquietantes No podemos trabajar Porque el castillo de Picha Ha volado Oh bueno ¿No sois más pequeñas Que las otras? Eh Oh bueno Supongo que no hay nada que hacer Las chicas y yo Queremos hacer un largo viaje Qué suerte Al principio dije Que no fuéramos Porque tendríamos muchos problemas Pero Al final me apunté Estamos a punto de irnos Pero Ahora que el tren no puede moverse ¿Qué? Nuestra primera parada Iba a ser la ciudad del desierto Desearía ir ya mismo Creo que me saltó una frase Pero bueno Me encantan los trenes A ti no Me encanta ver cómo van Y vienen desde aquí Pero ahora no se mueven Es más divertido ver cómo se mueven El problema debe ser Esa roca gigante de las vías Debe ser Debe ser A mí Hasta que no me digan Que hay una recompensa No pienso volar la roca Esto es mi ruina No sé qué hacer Una roca gigante Está bloqueando Las vías del tren Me pregunto Si no habrá algún tipo De recompensa Para alguien Dispuesto a volar la piedra Cuando el castillo de Pich Fue arrancado Una de las rocas Rodó hacia aquí Qué mala suerte Si no hacemos algo Con esa roca No podría ir al monte Escarpado Ya Me podríais convencer Un poco de dinero Engrasa A las ruedas Del progreso ¿No? Maníaco Ni molarse Pa' no conseguir nada Ala A trabajar gratis De verdad Nos tienen explotados Voy a poner una queja Al ayuntamiento Si no fuera Porque es un reinado Y está el castillo Volando por los aires Pero tenemos que hablar Con Pich Con algo de esto ¿Sabes? De Las expediciones Que hace Mario Y todas sus aventuras Y todo eso Ir con un poquito ¿Sabes? De Pedirle un presupuesto Para estas cosas Porque no puede ser Oh, gracias Mario El tren vuelve a funcionar Todos a bordo Este tren Va a muerte Escarpado No, yo quiero ir Al desierto Bueno, venga Vale ¿Por qué no? El monte Escarpado No estará Al lado del desierto O en el desierto Es un desierto No creo El tren está a punto Vámonos ¿Qué es lo peor? ¿Vamos con el conductor? Ok ¿Vagón de pasajeros Esto no tiene? Siéntese amigo Nos vamos a monte Escarpado Creo que estoy yendo Ahora tenemos que ir Vámonos Cuídame el cerdo Que nos ha costado Ah, no Si esto está en el desierto Música de trenes No se puede viajar Sin música de trenes Cuando viajas en tren Está Además Por ley Obligan a poner música de trenes Debería ser así Es el desierto Es el desierto del Mario Kart 64 Oh Dios mío Estamos empezando Ahora el capítulo Hemos hecho nada más Que desde la transición Del capítulo anterior A este Hemos ido a la ciudad Me han estafado Y hemos dicho Que le den por saco Me voy a vivir Por ahí al monte Me encanta Uh, música del Mario original Que os den por saco Paso de la ciudad Me voy a criar cabras Al monte Pero bueno Le hemos pegado uno En el dojo Algo hemos hecho Por lo menos Monte Escarpado Monte Escarpado Los pasajeros Que se viajan Al desierto seco seco Oh apuesto Seco seco Deben bajar En esta estación Y el resto Lo hacemos a pata Oye Y para qué tenemos Tantos trenes Las comunicaciones Están regular Solo Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Pues a lo mejor Os sabe a poco Pero lo voy a dejar aquí Es que En cuanto te metas A explorar por ahí Ya no creo Que haya un punto De guardado Así muy cerca No hemos hecho Na Pero na de na Pero como ya dije El otro día Un capítulo Por episodio No va a volver A ocurrir seguramente Vamos a ir con calma Lo que sí Que a lo mejor Oh, coño Un huevo Me pregunto Qué cerdo Saldrá de este huevo Pero oye Es objetos gratis Ah, la moneda Que necesitaba antes Ahora ya no Es demasiado tarde Mis medallas Las he perdido Todas Y en lugar de eso Me han dado Un cerdo Pues nada Voy a volver A guardar Que le den No vemos mañana Con más Marios De papel Y sus amigos Y sus aventuras En el desierto Nada más Mañana más Me han estafado Completamente No me lo puedo creer Picas de pardillo Vas a la gran ciudad Y de repente ¡Ajá! Mira esta Inversión Completamente segura ¡Ups! Y de repente No te das cuenta Y ala Te roban Todos tus monos Y es lo que pasa siempre Pero bueno Nada más Nos vemos El próximo día Que será mañana ¡Adiós! ¡Adiós!